Llorando a mares Voy preguntando a los cuatro vientos Pa' que me digan en dónde se haya mi consentido Me es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin él yo muero Yo no lo culpo ni lo maldigo porque lo quiero Yo lo bendigo porque lo adoro con toda mi alma Ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde él esté aunque yo muera de dolor Ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde él esté aunque yo muera de dolor Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Gracias por ver el video